Los personajes representados aquí están basados en experiencias de personas pioneras. Las escenas se extrajeron de la vida real. Afortunadamente, las penurias típicas de aquella época ya no existen. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presenta... Legacy. Una historia de fe. Gracias por ver el video. ¿Abuela? Estuve por el templo y vi al ángel Moroni como dijiste. Supuse que te gustaría. Estoy tan orgullosa de ti. Y voy a bautizarme el domingo. ¿Estás listo para el bautismo? Trato de portarme bien y de hacer mis oraciones todos los días. Bueno, casi todos los días. ¿Y tú te bautizaste? Hace muchos años estuve entre los primeros miembros. Tenía 13 años cuando leí el libro de Mormón por primera vez. Lo tomé de un amigo de mi papá y leí toda la noche. Hola, Lizzie. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Podrías traerme más harina, por favor. José Smith, bienvenido a nuestro hogar. Jamás imaginé que llegaría a conocer al hombre a quien llamaban el profeta. Fue una experiencia que jamás olvidaría. Hola, Eliza. Soy José Smith. Parece ser, hermano Morley, que encontramos el libro de Mormón que pensó haber perdido. Quisiera que lo conservaras. Le daré otro al hermano Morley. El Señor nos ha llamado a una grande y maravillosa obra. La de establecer Sion, la tierra prometida. Fue allí cuando oí al profeta José Smith hablar por primera vez de un lugar llamado Sion, la Nueva Jerusalén, una ciudad en la que edificaríamos nuestro templo y viviríamos en paz. Con todo mi corazón de jovencita deseaba ser parte de Sion. ¿No vas a llevar tu silla, mamá? No. Nunca nadie la arregló. Ya dije que lo haría. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué querría Dios que nos fuéramos? Para hallar paz en nuestra fe. Pero no es mi fe. Por favor, hijo, ven con nosotros. Ni siquiera saben a dónde van. Vamos a Sion. Tú no sabes ni lo que eso significa. Eres una tonta. ¡Ya, se terminó! Nunca te has molestado en entender siquiera. Johnny. ¡Johnny! 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 Sé que este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Dios es su autor. Fue por él que recibimos el libro de Mordón. Y es por medio del profeta de Dios que se nos manda partir. Pues yo no creo en José Smith. Y tú también eres un tonto. Jamás esperé volver a ver a mi hermano. Y nunca me había dado cuenta de cuánto quería Johnny hasta que le vi marcharse. Seguimos a José Smith hasta Ohio y hasta un pequeño nuevo pueblo de nombre Independence ubicado en el extremo civilizado del territorio. Para poder congregarnos en rectitud ante el Señor, según las palabras del profeta. Así que para nosotros, Independence significaba más que un lugar en el medio del desierto. Era el sitio en donde edificaríamos nuestro hogar y estableceríamos la prometida ciudad de Sion. ¡Ven abajo! Daniel, ¿te gustó el paseo? Ven, ayúdame un poco con esto. Hace dos años, media docena de estos mormones llegó al norte de Missouri y ahora ya son mil doscientos. Son supersticiosos y se oponen a la esclavitud. ¿Y qué de ese Joe Smith que dice hablar con Dios y sus ángeles? Es una blasfemia. Habría que encerrarlo a ese. En cualquier momento tendremos un sheriff mormón. Y jueces mormones, proponemos esta declaración. Ningún mormón se puede establecer en este condado. Sus líderes evitarán mayor emigración de sus hermanos que están distantes. La oficina de la imprenta mormona será cerrada. Rápido, todo el mundo afuera. Eliza, lleva a los niños. ¡Vamos, Daniel! ¡Corre! Daniel, escóndete. ¡Caballeros! ¡Escuchen! ¡Por favor! Señor Simpson, tiene que haber una manera de solucionar esto pacíficamente. Esto es imposible. ¡Escuchen! Durante tres años tratamos por todos los medios legales de recuperar nuestras tierras y acudimos a Dios por justicia, aunque sin resultados. Los residentes del condado de Clay nos trataron con bondad, pero al fin nos pidieron que nos fuéramos. Esta vez mamá no nos acompañó. Comenzamos todo de nuevo, pero por fin nuestro pedido al gobierno fue escuchado. Otorgaron el condado de Caldwell para el establecimiento de los santos de los últimos días. ¿Quién es? Es mi hijo, Johnny. Hola, papá. Siento lo de mamá. Demasiado tarde. No sabía. Te ruego que me perdones. El tiempo lo dirá. Entiendo. Me alegra tanto que estés aquí. No puedo creer lo que has crecido. Por más que te miro, no puedo reconocerte. Ven, quiero presentarte a mi amiga, la hermana Catherine. Este es mi hermano Johnny. Mi querido hermano. Mucho gusto. Johnny. Johnny. Oh, Johnny. Ahora la terminaré para ti. No, para mamá. El Señor dijo que el Evangelio sería proclamado por los débiles. Y mi llamamiento lo comprueba. Serás un gran misionero, papá. Haré lo que el Señor me mande a hacer. Le pedí a Jacob que vele por ti. Estaré en buenas manos. He sido lerdo para perdonar. Lo siento. Espero que no te unas a los mormones solo por una cara bonita. No, papá. Cuídate. Dios obra de maneras misteriosas. Cuando papá salió en su misión hacia Inglaterra, no me imaginaba cómo su misión cambiaría mi vida. Yo mismo he buscado la verdad por muchos años. Hay muchos que no tienen la verdad porque no saben en dónde encontrarla. ¿Cómo puedes tú decir que tienes la verdad? Dios ha llamado a un profeta, un Moisés, para estos días. ¡Falsos profetas en pieles de oveja! ¡Ja, ja! ¡Por cierto! ¡Lobos rapaces! Y Mateo también dijo que los conoceréis por sus frutos. Y he aquí el fruto. Un antiguo registro que confirma lo que todo corazón cristiano ansía saber. que Jesús es el Cristo. El Hijo mismo de Dios. ¿Podría comprar su libro, señor? Oh, claro. Solo por el costo de la impresión. Cinco peniques. Ah, me falta una moneda. Me la queda debiendo. Un alma vale más que un precio exacto. Un alma vale más que un precio exacto. Oh, David. Te echamos de menos en estas semanas. Los mormones son persuasivos, ¿no es así? No. Es su doctrina y no es su conducta lo que me atrae. Ellos creen en la Biblia, igual que nosotros. Pero tienen otro libro. Otro testamento del Señor. Vea. ¿Ha leído esto? Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas. Le has preguntado a Dios, David. Y siento el deseo de unirme a ellos también. Los fieles han buscado por largo tiempo la renovación de la antigua fe, David. Tal vez llegó el momento. Yo creo que Dios puede hablarle al hombre. Si tu corazón te dice que es la iglesia verdadera, tal vez te esté hablando a ti. El domingo pasado, 17 almas se unieron al cuerpo de los santos por medio del bautismo. Entre ellos hay un buen hombre, David Walker, a quien el Espíritu del Señor realmente inspiró. Les quiero mucho. Si tienen problemas, recuerden que tiene que haber oposición en todas las cosas para que se lleve efecto la justicia. La paz y la alegría de nuestro hogar en Far West no duraría mucho. Empezamos a ser nuevamente acosados por el populacho. El vengarse no es del Señor, pero algunos de los hermanos estaban resueltos a no permitir más abusos. Mi hermano John era uno de ellos. No hay nada confirmado, Mayor, pero escuché que esos mormones están formando un ejército. Lleve esto al general Clark en Far West. Debe actuar lo más rápido posible. Los mormones deben tratarse como enemigos. Los mormones deben ser expulsados del Estado o, si es necesario, exterminados. ¡Johnny! ¡Johnny! Los problemas con nuestros vecinos continuaron, pero aprendimos a perseverar y el Señor nos bendijo. Johnny se casó con Catherine y construyeron una cabaña cerca de Far West en un lugar llamado Hunts Mill. ¡Gracias! ¡Minieron! ¿Qué? ¡Están todos armados! ¡Ya! ¡Escóndete! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuidarás a Mary por mí? No pierdas la fe, Elisa Yo ni tenía fe y está muerto José tenía fe y está en la presión Yo creí en Sion Y no hay tan lugar Y no hay tan lugar ¿Tienes fe para ser sanada? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Creo 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 Sí, creo Pero se acuerda Él de nosotros Elisa Williams Elisa Williams En el nombre de Jesucristo Elisa Williams Levanta Y recobre tu salud El Señor nos ama Nos prueba Nos prueba para enseñarnos obediencia y fe Si hoy no será edificada sin estos principios Las debilidades nos alejan de Sion Pese a todo empezaremos de nuevo a levantar una ciudad Y el Señor ya ha empezado a preparar la tierra Para que sus escogidos nos ayuden Lleve al niño abajo Quienes más me preocupan son los pequeños Tenemos suficiente agua y alimentos Pero también Un penique David Walker John Ahora estamos a mano No Yo para siempre le estaré endeudado a John Bienvenido muchacho José Smith en verdad era un profeta de Dios En menos de tres años Nuestra hermosa ciudad de Naboo floreció milagrosamente En medio de los pantanos de Comers Y llegó a ser la ciudad más grande del estado de Illinois ¡Gracias! 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 Que los santos tengan un lugar donde adorar a Dios Y que el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Tenga donde apoyar su cabeza ¡Gracias! 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 ¡Papá! Este es John Dios nos ha bendecido ¿Dónde está Daniel? Está trabajando en el río Está con un buen capitán Me aseguré de ello ¿Cuánto se lo agradezco, Jacob? Las gracias las debo dar yo El Aiza ha consentido en que nos casemos A mi papá ¡Oh, cuánto lo siento! Él es David Walker El Aiza Mary Catherine Y Jacob Tiene buen gusto para lo bello, Señor Perdone Señor Me llamo David Walker Y yo, José Smith, hijo Claro Por supuesto Muy bien que lo sé Es el profeta Soy solo un hombre, Señor Enviado a predicar el Evangelio Fui bautizado por John Williams en Inglaterra Y llegamos esta mañana Espléndida ceremonia Gracias, hermano David Bienvenido a Naboo Es un gran honor ¿Y cómo le llamo a usted? Ah, se me ha llamado de muchas maneras Hermano José está bien Hermano José, entonces Esta es una gran época, David La del cumplimiento de los tiempos Dígame, ¿qué puedo hacer? Edificar un templo En este mismo lugar Donde adorar a Dios De acuerdo con los poderes del sacerdocio Ayúdanos en eso, David Ayúdanos en eso, David Aquellos que fuimos llamados para edificar el templo en Naboo Estábamos inspirados por una visión Y unidos por un propósito común Santidad al Señor Hermano Jacob, tengo su almuerzo cuando lo desee Es usted muy afortunado, hermano Jacob ¿Cómo es que siempre está tan bonita? Los halagos son cosas del diablo, hermano Walker Ah, mas la verdad no es halago Jacob me dice que trabajas en el templo un día de cada cinco El doble de lo que el hermano José pidió Jacob exagera Jacob siempre dice la verdad Confieso que deseo terminarlo Pues, el templo nos traerá bendiciones que ni siquiera entendemos Jacob espera que se termine Para casarse con Eliza en él Tal vez iré más despacio y trabajaré un día de cada vez ¿Algún desafiante para la cortada? Sí Elder John Eh, ¿podrá hacerlo con la mano así? ¿Qué tal una pequeña apuesta? Siempre trato de evitar los malos hábitos Ah, claro Entonces, un premio para el que gane El primer baile en la fiesta con Eliza Bien, hermano Jairun Bello pues, ¿res . ¡Gracias! 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 Su trabajo en la piedra del sol del templo es magnífico Empecé a esculpir en piedra cuando tenía 12 años Soy mejor trabajando en piedra que bailando Lo hizo muy bien ¡Qué baja! ¡Bailo como un pato! ¿Le lastimé el pie? Ya le dije que estoy bien Quisiera que saliéramos otra vez No... No, no... Eso es imposible Eliza, deseo que sea mi esposa Me hace acordar a Johnny Tengo... Tengo poco que ofrecer a no ser... Estas manos Mi fe en el Señor Y mi promesa de quererla con toda mi alma Y de hacerla reír Podemos solo ser amigos Me casaré con Jacob Pero es que no creo que ame a Jacob Fue como un padre para mí en todo momento Jacob es como un padre para todos No hable así de él Es un hombre buenísimo Y se casa con él como pago a su bondad El amor es bondad Es desinteresado Es abnegado Lo soporta todo y... Y es maravilloso Feliz y espléndido Miraisa, ¿eres tú? Sí, papá Jacob te aguarda Estábamos preocupados Estoy bien, ya entraré Al dolor, el sufrimiento y las pruebas Dios también añade dicha Los malos sentimientos entre hermanos no agradan al Señor, hermano Walker No tengo ninguno hacia usted Ni yo hacia usted Si... Si le he ofendido a Jacob, lo siento De veras, lo siento No me pasa desapercibido su interés por la hermana Williams He hablado con ella y le sugerí que considere sus sentimientos y elija entre los dos ¡Ahora! ¡Ahora! Los malos no son ¿Promete hacerme reír? Todos los días. Les bendigo con felicidad y prosperidad. Amén. De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Te cuido. Mamá te habría querido, David Walker. ¿Qué? ¿Estás riendo? ¿Qué haces? Al igual que Pablo, he sufrido peripecias. Me sentiría como pez fuera del agua si no me persiguieran. Pero sus persecuciones son vanas y sus acusaciones falsas. En todo tratamos de hacer la voluntad del Señor. Esta es su iglesia. Después de los muchos testimonios que he dado de Jesucristo, este es el testimonio, el último de todos, que yo doy de Él. Que Él vive. Pues yo lo he visto. A la misma diestra de Dios. Y que yo escuché la voz testificar que Él es el Hijo Unigénito del Padre. Era un hombre extraordinario, Peter. Pero la gente nunca nos entendió. La iglesia no era de José Smith. Es la iglesia de Jesucristo. De los santos de los últimos días. Aquel testimonio que dio del Señor fue lo último que le oí decir. ¡Mataron a José Smith! ¡Lo han matado! José Smith fue muerto en la cárcel de Cartes. Mataron al profeta. David. No estaba preparado para este final. No es el final. Es el final si perdemos la fe. Tenía un ejército bajo su mando, pero permitió que lo encarcelaran. Su visión excedía la nuestra. Él nos mandó a hacer algo. Y ahora debemos hacerlo. Nos echarán de Nabu. Debemos terminar el templo. ¿Por qué Dios no lo protegió? Tal vez su obra había terminado. Pero la nuestra apenas comienza. Y no tiene fin. ¿Cómo puedes tener tanta fe? Aprendí una vez que el Señor nos ama. Él no nos abandonará. Pero tampoco debemos abandonarle. M non es el primer. Mira elellenso. ¡Va! ¡La T给 la T word! ¡Vo. M non es el primer. M non esendarán, ¡Vo. Vo. Vo. Es el primer. ¡Vo. El primer. Con la muerte del profeta José surgieron nuevos enemigos que trataron de expulsarnos. Por cierto que no partimos hasta terminado el templo, pues deseábamos ser investidos con las ordenanzas del Señor. Había llegado el momento del éxodo. Nos volvimos hacia el oeste y emprendimos nuestro viaje hacia las tierras más allá de los grandes ríos, en donde sembraríamos y edificaríamos de nuevo el reino. El llamado de Sion estaba en nuestros oídos, pero el recuerdo de Nabú estaba en nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡El niño! ¡El niño! ¡Dámelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay guerra contra México. El ejército necesita 500 voluntarios para marchar a Santa Fe. ¡Gracias! Te extrañaré. Tras las tribulaciones llegan las bendiciones. ¿Tienen fin las tribulaciones? Quizás en la vida venidera. Si hubiera alguna otra manera. Lo sé. Lo entiendo. Tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y si las sobrellevas, Dios te ensalzará. Te quiero. Estaremos bien. Ve con fe. Nos las arreglaremos bien. Tienes que cuidar a mamá y a tu hermanita. Tienes que ser un hombre. Cuida esto también. Nos queda otro templo por edificar. No importa qué suceda. Recuerda que tu padre te quiere. Quizás sea en Sion donde nos volvamos a ver. Si nos volvemos a ver, será cual Sion para mí. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Ya era tarde para seguir hacia las montañas. Acampamos a orillas del Missouri. El invierno de 1846 es una época que no quisiera recordar y un lugar que jamás podré olvidar. Brigham Young se adelantó con una compañía en la primavera de 1847. No sabía nada de David, pero mi fe no me permitió dudar de que volvería a verlo. Podemos aguardar a la primavera. David ya estará de regreso. Nos vamos con el Elder Pratt ahora. Sé razonable, Eliza. Bien sabes que soy como un baúl con esta pierna mala. Entonces te cargaremos como a un baúl. Caramba, Eliza, si estás decidida a viajar con Parley, yo me quedaré aquí. Papá, Dios no te ha preservado por tantos años y por tantas millas para que yo te abandone ahora. Mamá no lo permitiría, ni tampoco lo haré yo. No puedo ni caminar. ¿Ah, sí? Pues te cargaré a mi espalda. Te arrastraré con un buey si es necesario. Pero no te abandonaré y no permaneceré ni un día más en este miserable lugar. ¿Qué manera de hablarme es esa? Ah, papá, ya estamos tan cerca de nuestro destino. Sion espera. Ayudemos a Dios a guardar su promesa. Gracias. 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 Ya casi llegamos. Sé que lo has dado todo, pero no es suficiente. He cargado a mi familia por 500 millas en las llanuras. He hecho todo cuanto he podido. No puedo cargar la carreta. Dios, tú has bendecido a mi familia. Y ya estarás cansado de mis muchas oraciones. Me sanaste a mí y sé que puedes sanar a este buey. Arriba. Vamos. Arriba. 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 Regresó, regresó el batallón. Regresaron los soldados. Regresaron los soldados. Regresaron los soldados. Regresaron los soldados en el verano de 1847. Aquel niño fue tu padre y juntos construyeron el templo hasta que mi David falleció. Por favor, dame mi libro. Este es el libro del que te hablé. El profeta José Smith mismo me lo entregó. Quiero que sea tuyo. Y asegúrate de que este legado de fe nunca muera. El profeta José Smith mismo me lo entregó. 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 Gracias.